Se activó la emergencia conforme a las características, hablaban de amotinamiento, así que de inicio se enviaron dos móviles, después quedó uno desafectado y quedó uno involucrado, vinimos a ver que si requería mayor asistencia, nosotros tenemos 12 involucrados que se pudo observar, de los 12 fueron asistidos por el SAME 5, y de esos 5 requirió el traslado uno solo, que es un broncoespasmo, digamos una patología respiratoria, producto de la inhalación del monóxido de carbono por la quemadura, según ellos refieren, haber prendido fuego a un colchón. ¿Había también una posible herida de arma blanca o con algún objeto con punzo cortante? Tuvimos una de las asistencias, uno de los masculinos, todos eran varones los que nosotros hemos asistido, y uno sí tenía lesiones autoinfligidas producidas en el antebrazo, y lesiones antiguas también, se ve que ya había utilizado ese mismo sistema, después tuvimos una persona con un traumatismo nasal, y las otras dos personas que asistimos fueran por control y nos requirieron traslado. ¿Es decir que hubo una riña previamente? Desconocemos el modus operante que tuvieron, según lo que ellos refieren, conforme a nosotros le hacemos la anamnesis, a los fines de investigar qué es lo que les ha pasado, que no nos corresponde avanzar mucho más allá, nada más la asistencia sanitaria, ellos refieren que prendieron fuego a un colchón por modalidad de queja. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!